¿Qué se siente Héctor antes de este partido? Estamos tranquilos, manteniendo la calma y a ganar por esos tres puntos. ¿Qué le dijo el técnico antes del compromiso? Que salgamos a dejar alma, vida y corazón en la cancha. ¿Usted va a dejar todo o algo se va a reservar? Vamos, vamos a dejarlo todo. Perfecto. Héctor Pérez, acá la contratación de Montecristi, don Neptalí Palma. Neptalí, ¿cómo estamos por el compromiso? Bueno, feliz porque hoy día, domingo, mi hija no me creerá en el cajero automático. Estoy por acá huyendo de ella. Estoy feliz de compartir con los compañeros de redacción. ¿Cuál es su pálpito para hoy día? Bueno, el rival es difícil, nosotros vamos a dar lo mejor del equipo, Perfecto. Acá con la estrella, el más grande, el gigante del equipo, Félix Castellano. Félix, cuéntenos, ¿cómo están para este compromiso? Mucho optimismo, mucho optimismo. Con fe vamos a sacar esos primeros tres puntos hoy día. ¿Salen de Zapatero hoy día? Sí, hoy día. O sea, ¿hoy es triunfo o triunfo? Triunfo. Perfecto. Muy bien, muy bien. A ver, Andresito, ¿qué pasa Andresito? No se vaya Andresito. ¿Cómo estamos para este compromiso? Estamos concentrados para sacar los tres puntos. ¿Cuál es la disposición del técnico? Rematar y matar todas. ¿Ese es todo? Todas. Ah, todas las indicaciones. Aquí está el técnico, Roberto. ¿Qué le ha dicho a los chicos para este partido? Que no pierdan el orden y que es la primera que tengan la meta. Bueno, ¿y tiene la banca? Pocos jugadores. Tiene la banca tres jugadores, el señor Guido, Uriarte y yo. Perfecto, ¿eso será para liquidar el compromiso? Sí, para liquidar el compromiso. Muy bien, muy bien. Miren, llega la pelota, Juanito. Juan Riera, la estrella de la defensa, ¿no? La figura. Juanito, ¿cómo está para ese compromiso? Muy bien, listo para ganar. ¿Cuál es su pálpito para hoy día? 2-0. ¿Ganamos, no? Sí. Bien, le deseamos suerte. ¿Usted está listo para hacer un gol también? No, soy defensa yo. Sí, pero de pronto no se lanza el ataque. No, siempre. ¿Ya estudiaron al rival? Sí, eso. ¿Cuál es el hombre más peligroso del otro equipo? Ya, expulsado. Expulsado. Entonces, está expulsado, vamos a... ¿Cuál es el más peligroso? Todos, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está celebrando el primer gol? ¿Está celebrando el primer gol? Está ensayando, Juan. ¿Está ensayando? Para correr para el gol, para el gol. ¿Cómo hacerlo? Vea, ahí está. No hay problema. Oye, cuéntenos, cuéntenos. ¿Cómo está el equipo ya para este compromiso? Estoy excelente, estoy excelente. Solo viendo la novedad que no hay mayas ni lugar. No hay mayas, sí, ¿no? Ya están... ¿Los rivales? Ya completamos, ya completamos. ¿Sus rivales no han ganado en ningún partido, ah? Este puede ser el primero. Perfecto. Acá está el señor árbitro.